Y bien, de este lado nuestra última opción familiar, tenemos una Jeep Compass 2018, la cual tiene un precio de 385 mil pesos, igual podemos negociarlo para su compra de contado o bueno vemos la forma de hacerlo por mediante un financiamiento, ya saben les recuerdo los requisitos, buen historial crediticio, que no tengan ahí tachecitos en puro y bueno comprobar ingresos para que lo podamos llevar mediante un financiamiento su nueva compra, vale, vamos a averiguar los interiores de su nueva Jeep Compass 2018, muy padre, lo que puedo ver aquí es que bueno tiene vestiduras o forro en piel, ajá, también vamos a encontrar un asiento eléctrico, para el conductor y bueno un volante con comandos en este, para que puedan ya sea contestar el teléfono, no sé, cambiar la música, estoy viendo quizá una pantalla de unos 6.5 pulgadas, igual es a color, luz de cortesía y aquí si podemos ver un techo panorámico. Igual en la parte de atrás tenemos una entrada USB y cargador igual aquí es de 15 voltios, vale, para los pasajeros de atrás. Igual un portavasos para nuestros pasajeros. Está muy bonito el color y bueno también vamos a encontrar nuestra cámara de reversa. Encontremos quizá un espacio de cajuelo un poquito más pequeño pero realmente las amenidades del coche pues lo valen totalmente. Una Jeep Compass límite 2018, 385 mil pesos, el cual podemos negociar para compra de contado y ver de que forma te podemos apoyar para que hagas tu compra mediante un financiamiento. Igual podemos tomar tu auto a cuenta o bien si ya no quieres auto nuevo, aquí con nosotros te lo podemos comprar. Reglo diagnóstico es totalmente gratis y bueno tu auto, ex auto puede ser parte de nuestro inventario de seminuevos. Cualquier modelo, cualquier marca la podemos aceptar. Gracias. Gracias.